Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a enseñar a farmear armas de misión que son estas armas que nos las sueltan al final de una misión como recompensa y solamente las podemos conseguir una vez cada recorrido ya que las misiones no las podemos volver a hacer a no ser que resetemos el recorrido Pues hay dos métodos para poder conseguirlas varias veces en un mismo recorrido Aquí veis, por ejemplo, tengo tres pimpernels, uno de cada elemento, todos de potencia 6 Varias han justado de potencia 6 porque todas estas las farmean en potencia 6 con este personaje que me hice hace tiempo Solo tengo una rubi, pero la farmea esta que me salió de Slug y Binary y con gatillo o Maliguan también, solo que, bueno, es nivel 59, pero en fin ¿Qué métodos? Pues hay dos métodos Uno que es más rápido, pero necesitáis un amigo y otro que lo podéis hacer solos, pero el que lo podéis hacer solos solamente se puede hacer en PC El otro se puede hacer en consola y en PC donde queráis A ver, los métodos son muy simples Primero os voy a enseñar el que podéis hacer solos que solamente se va a poder hacer en PC, pero no sé, es el más conveniente porque no necesitas a nadie con quien hacerlo Y es bastante simple Primero voy a... Primero voy a coger la misión de Marcus a prueba de robos que nos da la Hairbreaker, que es una escopeta bastante buena Y cuando esté a punto de entregarla, pues os enseñaré el método para poder conseguirla varias veces Vale, ya hemos acabado la misión y solo nos queda entregarse la Moxie para que nos suelte la Hairbreaker Pues, ¿qué hacemos ahora? Lo primero que tenemos que hacer es guardar partida Desactivamos y activamos los rangos de cabronazo para que veáis aquí arriba a la derecha que se nos ha guardado la partida Es un truquito para guardar la partida hasta donde estéis Y antes de entregársela tenemos que poner el archivo de guardado en modo solo lectura ¿Vale? Así nuestro personaje no va a poder guardar partida y por mucho que entreguemos la misión no se va a guardar y vamos a poder entregarla de nuevo Suena complicado, pero muy sencillo Nos vamos a Documentos en vuestro PC My Games Borderlands 2 Willow Game Save Data Y esta carpeta, con mucho numerico, va a ser la carpeta donde tengáis a todos vuestros personajes Lo ordenáis por fecha Y aquí veréis que el 21 del 12 de 2018 a las 7 y 5 Es ahora Así que esta es la partida que acabo de guardar Le deja propiedades Y lo ponéis en solo lectura Read only Le deja ok Y este personaje Porque cada uno de estos es un personaje Bueno, los que pone back es un archivo de backup Pero todos estos numeritos son personajes Pues este personaje Que es esta sirena No puede guardar la partida ahora Lo que significa que podemos entregar la misión ¡Ey Moxie! Bueno, pues nos ha soltado una bastante buena Tiene gatillo hiperión Pero no pasa nada No es la que queremos Vale, pues la cogemos Bueno Ahora que nos ha soltado una buena Puedo enseñar, es verdad Puedo enseñar como guardarlas y conseguir más Así que venga Nos ha soltado una medianamente buena Dices tú Pues está decente Me la quiero guardar Pues es muy sencillo Vamos a acercarnos a la taquilla del claptrap Y la vamos a meter ahí ¿Por qué hacemos esto? Pues porque la taquilla del claptrap Funciona con un archivo de guardado distinto Por así decirlo Así que aunque este personaje No guarde partida Porque no puede guardar la partida Está en modo solo lectura La taquilla del claptrap Sí que guarda partidas Así que Vamos a meterla aquí Por ejemplo Ah, bueno La tengo equipada No sé por qué me la he equipado No tendría que haberlo hecho Vale No mire las almas que tengo con este personaje Que es muy antiguo Y no lo tengo ni farmeado La guardamos aquí Aquí veis Está aquí guardada Y si salimos Y elegimos el personaje de nuevo Esto es muy importante Tenéis que elegirlo Cuando lo deis a continuar Veréis Que como no se ha guardado la partida Podemos seguir entregando la misión Vamos a entregarla de nuevo No olvidéis de romper la radio Es muy importante Y... A ver cómo no la suelta ahora Venga Moxie Enrollate Suelta la practicabola Ni de coña no Vale Esta es una mierda Pues Nada Salimos y entramos Hasta que nos suelte una buena Cada vez que salguéis Entréis Pues elegís el personaje Porque si no No se carga la partida guardada Anterior Vamos Y lo seguís haciendo Lo podéis hacer Todas las veces que queráis Hasta que os suelte Una Hairbreaker Que os guste Esto Que pasa Pues que si por ejemplo Estáis farmeando La La Sunhawk Pues vais a tener que veniros aquí A la taquilla Todas las veces que la estáis farmeando Os voy a enseñar un truco Para hacerlo un poco más rápido De todas formas Vale nada Si por ejemplo Estáis farmeando la Sunhawk Que la entregáis donde La capitana Scarlet Lo que podéis hacer Es viajar A la casa del Claptrap La casa del Claptrap Está muy muy cerca De otra de las taquillas Del Claptrap Por aquí Aquí veréis que Está la taquilla Así que podéis Eso Farmear la Sunhawk Esperar a que os salga Del elemento que queréis O con las partes que queréis Y si por ejemplo Os sale una Sunhawk eléctrica Oh quiero una Sunhawk eléctrica Venís a la casa del Claptrap La guardáis aquí Salís Elegís el personaje Entráis Y la seguís farmeando Hasta que os la suelte De los elementos que queráis ¿Cómo se puede hacer esto En consola? Porque claro En consola no puedes venir aquí A los archivos Y dejarlo en solo lectura En consola Y también lo podéis hacer en PC Así si queréis Lo que necesitéis Va a ser un amigo Vale He invocado un amigo Esto se puede hacer Tanto en PC como en consola Lo único que tenéis que hacer es Entregamos la misión Aquí he conseguido Un arma de Moxie Un arma de misión Mejor dicho Aunque también Es un arma de Moxie Se la suelta mi colega Él la coge Y cerráis el juego Sin guardar Al cerrarlo sin guardar Uy Se me ven ahí Los FPS No se habrá guardado La partida Vuestro amigo Tendrá vuestra arma Porque al sí Que se le ha guardado La partida Pero a vosotros no Así que Podéis entrar de nuevo En la partida A ver si me carga Continuar Y veréis que Cuando lo doy a continuar Pues Aún tengo la misión Para entregar No la he entregado Así que puedo entregarla De nuevo Y conseguir el arma Y Si ahora se Une Podréis ver Eso Que Él tiene también El arma que le he soltado Aparte del arma Que podríamos conseguir Ahora mismo En la misión Y esto lo podéis repetir Las veces que queráis Lo único malo es eso Que esto Esto tarda bastante O bueno Tarda Tarda bastante Si Si tenéis un PC malo O si estáis en consola Porque tenéis que Cerrar sin guardar Que eso supongo que será O en En play Creo que se puede hacer Cerrar la aplicación Directamente en Xbox No me acuerdo si se puede O Yo lo que hacía en su momento Era Eso Eh Apagar la consola Pero eso Os podéis acabar cargando La consola Así que yo Recomiendo que cerráis la aplicación Si podéis La estáis buscando Le cuesta Y aquí mi amigo Ahora Que ha tenido Un poco de problemas Encontrándola Se ve que Que tiene el arma En el inventario Bueno Ya está Eh A la mierda la radio Y nada más Esto ha sido todo Espero que os haya sido útil Y que Eso consigáis Las armas de misión Que necesitéis Porque Yo en su momento Lo que hacía Cuando no sabía esto Era reiniciar toda La campaña Y tenía que Volver a hacerme Toda la campaña De Scarlet Y la misión Para conseguir la Sandhawk Y es una putada Es una putada Tener que hacer el DLC Varias veces Solo para conseguir un arma De esta forma Pues No tenéis que gastaros Horas y horas Pasando el DLC Una y otra vez Solamente para conseguir un arma Y os va a ser Bastante más viable Si lo que queréis Es eso Conseguir el arma Para el Digistrack De varios elementos O para matar Algún jefe Invencible Así que nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Pues dadle a like Comentad si tienes alguna Buenas sugerencias Y suscribiros para más Que tengáis un buen día Y hasta la próxima La estás buscando Le cuesta En plan Cuando te has ido tú Me has sacado de la partida Claro Ahora miro el inventario Y no está En las armas azules Que no está De verdad Una rubia Una heartbreaker Es una heartbreaker La que te he soltado Ah Heartbreaker Sí Es la que te he soltado No sé por qué Me había aparecido La Good Touch Me he rayado No, era 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 esta Y sí Es Como ha sido Moxie La he visto roja Y me hizo haber dicho Ya está Es la Good Touch Doctor Suas Agustin cum Mi Tienes Losa Losa Loja El osity ¿De qué Si Loja Maha Loja 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 Loja